¡Qué gran intento fue la transición! Ni una disculpa ni un perdón Borbón y cuenta nueva y que siga el fiestón Rescorcha el don periñón No pasa nada Pelillos a la mar No pasa nada Pelillos a la mar Puedes montar una banda criminal Cubrirlo todo con cal Pillar un fajo de fondos reservados Y que te quiten lo bailao No pasa nada Pelillos a la mar No pasa nada Pelillos a la mar No pasa nada Puedes hablar tejano e inventar una invasión Lamerle a Bush en Lohaio Uy, qué sorpresa, hay un sobre en un cajón ¿Quién coño es ese merda hoy? No pasa nada Pelillos a la mar No pasa nada Pelillos en el mar Pelillos a la 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 mar